Con mi bici soy feliz, voy paseando por ahí, de regreso a mi casita para ver a mi mamita Pero algo en el camino, es mejor si me desvío, por el bosque ha subido, ese monstruo no es mi amigo Esto es si, esto es si, todo está boca para abajo, no es mi casita, se parece pero no está mi mamita Sigue esta y sucesita, si este monstruo está cerquita, va a probar mi carmita